Hola a todos y a todas, la semana pasada estuvimos hablando de salud financiera. Esta semana vamos a hablar de las compras compulsivas y la salud mental. El bombardeo sistemático e indiscriminado de la publicidad masiva nos hace especialmente vulnerables a las compras compulsivas en Navidad. Llegan las fiestas de fin de año y con ellas una de las actividades más esperadas son las compras navideñas. Estas incluyen no solamente la compra de regalos para nuestros allegados, sino también la posibilidad de darnos algún gusto a nosotros y a nosotras mismas. Adicionalmente, los grandes almacenes se llenan de ofertas, nuevos formatos y facilidades de pago que facilitan el acceso a muchos productos. La dificultad se presenta cuando, por medio del persistente intrusismo publicitario, determinadas personas desarrollan un patrón de compras compulsivas y terminan gastando más en época de Navidad de lo que se pueden permitir, endeudándose o comprando cosas que en realidad no necesitan. Las conductas impulsivas se relacionan con una dificultad para aplazar el refuerzo positivo, en pocas palabras, no analizar consecuencias y poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo sobrevivir a las compras navideñas y caer en conductas compulsivas? Para evitar que las fiestas navideñas traigan consecuencias desfavorables para nuestra salud mental y nuestros ingresos, es recomendable la anticipación. Dejar las compras para lo último, aunque puede generar algún ahorro, también nos puede exponer a la histeria colectiva. El afán y menores opciones, prepararse y hacer las compras con anticipación, sin prisas y poco a poco puede ser una mejor opción. De esta forma se evitan las compras compulsivas. Establecer un presupuesto, definir antes de llegar a las tiendas qué cantidad de dinero queremos gastar y podemos gastar en estas compras navideñas y mantenernos dentro de este presupuesto. Nada de compras compulsivas fuera de lo estipulado. Elaborar listas, al igual que el presupuesto, antes de salir de casa, trata de hacer una lista de las personas a las que piensas dar regalos y las opciones que tienes para cada uno de ellos. Ir a las tiendas a elegir en el momento puede llevarte no solo a salirte del presupuesto, sino también a comprarte más. Realiza acuerdos, también puedes establecer algunos acuerdos con las personas cercanas a ti, por ejemplo, en la cantidad de regalos o la dinámica, por ejemplo, Amigos Secretos, una opción para disminuir el consumismo. Evalúa varias opciones. Actualmente no solamente hay infinidad de tiendas, sino también la opción de realizar tus compras por internet. Antes de comprar, consulta las opciones que te ofrecen los diferentes establecimientos. Compara precios, calidad, surtido, entre otros. Celebrar la Navidad no tiene que ser una causa de estrés ni para nosotros ni para quienes nos rodean. Dar regalos como parte del ritual de mantenimiento de las relaciones está bien siempre y cuando esto no represente un problema futuro. Te invitamos a que te relajes, disfrutes de las fiestas y si está en tus manos comprar regalos, puedes hacerlo de forma responsable. Si no, no importa el sentido cultural de la Navidad, es compartir con nuestros seres queridos. ¡Gracias!